hola bienvenidos a nuestro canal novelas turcas hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 114 de esta quinta temporada comencemos recordemos que el capítulo anterior acaba con el if ella está sentada en la mesa de la cocina el if está triste ya que sabe que kimet regresará a la mansión ella empieza a recordar cuando kimet le rompió todos sus crayones en el piso el if se encuentra muy triste y en ese momento entra gulsum y le dice que no esté triste y mejor cambie ese rostro ya que alguien fue a verla el if voltea y ve a asli ambas se abrazan y asli se sienta enfrente y empiezan a conversar el if le dice que está muy feliz de verla asli le dice que ella no mucho desde que se enteró que esa mujer volvería hoy a la mansión el if la mira y asli le dice que ella está allí para protegerla el if le sonríe y le agradece asli le dice que no deje que esa mujer malvada la asuste y la moleste el if le dice que sí asli le sonríe y en ese momento toca en el timbre de la mansión el if voltea y se asusta al pensar que ya llegó kimet el capítulo de hoy comienza con kimet macide le dice que por fin están en casa kimet le sonríe y kerem les dice que su tía estuvo mucho tiempo fuera de casa debido a lo ocurrido y espera que su dios no permita que algo similar a esto vuelva a ocurrir macide le dice que ojalá su dios lo escuche macide le dice a kimet que debe estar algo cansada y mejor vaya a descansar kimet le dice que no no está cansada es más se siente renovada y llena de energía kimet empieza a sonreír ya que está lista para sus nuevos planes en ese momento el if y asli van a la entrada y se reúnen con todos kimet quien estaba muy sonriente ve a el if y le cambia totalmente el rostro y sólo la mira fijamente y no dice nada nos vamos a la prisión y vemos a fidan y nesrin fidan empieza a darle trabajo a una de las presas que está enferma melek le dice a fidan que ella está enferma y no puede hacer mucho trabajo así que mejor lo haga ella misma fidan le dice a melek que no se meta en esto y ella vuelve a ordenar a la presa que haga lo que le está pidiendo melek mira nuevamente a fidan y le dice que la deje en paz fidan le dice a melek que no entiende que tiene en la cabeza cuántas veces tiene que decirle que no se entrometa en su trabajo acaso aún no entiende que ella es quien manda allí melek muy enojada le sigue reclamando y fidan le dice que todo esto la está poniendo de mal humor fidan saca de su bolsillo una navaja y apunta a melek la presa enferma al ver esto corre hacia melek e intenta separarla de fidan nesrin toma a la presa enferma y la tira al piso para que no se interponga en la pelea melek al ver a la presa enferma en el piso corre hacia ella para ayudarla a levantarse y fidan aprovecha esto corre hacia melek y la toma por la espalda y le pone el cuchillo en el cuello fidan pierde el control y está a punto de matar a melek melek está muy asustada y le pregunta a fidan qué cree que está haciendo fidan la sostiene muy fuerte y sostiene su navaja en el cuello de melek fidan empieza a advertir a melek que si no quiere que le suceda nada tiene que hacer todo lo que le ordenen y escuchar y obedecer sus reglas ya que de no ser así se acabará todo para ella melek está muy asustada y solo le dice a fidan que está bien hará lo que le diga fidan empuja a melek y luego miran esrin y ambas empiezan a reír por otro lado mahir hace un par de días viene buscando a una abogada llamada fikret para que defienda a melek para mahir fikret es la persona adecuada para llevar este caso luego de muchos intentos mahir logra contactar con esta abogada para sorpresa de todos esta abogada fue parte de la vida de mahir en el pasado pero tuvieron un final no muy bueno mahir le pide por favor que lleve el caso y le explica todo lo que le está pasando a melek ustum desde el inicio hasta lo que ocurrió recientemente que fue llevada a prisión por crímenes que no cometió fikret solo lo escucha pero no le responde nada y no le confirma que lo ayudará haciéndose cargo de este caso mahir le pide que por favor pero no logra convencerla y él sale muy enojado de su oficina nos vamos a la mansión y vemos a kimet en su habitación y maside sentada a su lado maside le pregunta si está bien o necesita algo y kimet le dice que no se preocupe todo está bien kimet le dice que se preguntaba qué pasó con cerce maside se pone algo triste y dice que desafortunadamente ella sigue en prisión kimet dice que le da pena el if se debe sentir triste y sigue diciendo que ella es su madre maside le dice que el if quiere mucho hacerse y está muy triste por todo lo que está ocurriendo pero están haciendo de todo para que ella se sienta bien y pueda superar lo ocurrido kimet solo la mira y se queda pensando maside sale de la habitación y luego de un momento entra trayendo algunos medicamentos para kimet kimet le agradece por estar ahí y le dice que no se imagina que hubiera pasado si le hubiera ocurrido este accidente cuando estaba sola maside le dice que no piensa en eso gracias a dios están juntas ahora y pasarán todo esto juntas kimet le agradece y le pregunta cómo se encuentra ella maside cambia su rostro automáticamente se pone triste y le dice que la disculpe por no haberle dicho nada pero no quería preocuparla kimet solo la mira y maside empieza a contarle todo sobre el progreso de su enfermedad maside le dice que ella fue al doctor y le dijeron que su enfermedad está muy avanzada y que llegará un momento en que ella olvidará todo kimet solo la escucha y maside le dice que sus hijos y ella son las personas más importantes en su vida kimet finge estar preocupada y solo abraza y consuela a maside ellas terminan de hablar y maside sale de la habitación kimet se queda pensando y dice que ahora tiene que hacer que maside olvide a melekelif lo más rápido posible ya que ellas podrían interferir en sus nuevos planes serían una amenaza pasan las horas y vemos a kimet ella sale de su habitación y por el pasillo para su suerte se encuentra con el if kimet empieza a sonreír y el if solo se queda mirándola kimet se acerca a ella y el if intenta correr rápidamente pero kimet la agarra muy fuerte del brazo la jala y le dice que no irá a ningún lado el if está muy asustada y le dice que no le haga daño que ella no hizo nada kimet vuelve a repetirle que no quiere verla cerca de maside y que no se le ocurra decirle que ser se en realidad se llama melec y es su madre el if intenta irse pero kimet le aprieta las muñecas muy fuerte llegan a lastimarla el if le dice que no dirá nada y por favor la suelte kimet la amenaza y luego la deja ir el if se va corriendo y kimet se va a la habitación de maside kimet llega a la habitación de maside entra y ve que ésta se quedó dormida sentada kimet ve que al lado de maside está su diario y rápidamente se acerca a ésta toma el diario y empieza a sonreír el capítulo acaba con kimet ella tiene el diario de maside en sus manos empieza a revisarlo y empieza a arrancar varias hojas kimet luego de esto deja el diario al lado de maside y sale rápidamente de la habitación lo que pasó aquí es que como ya sabemos maside todos los días escribe en su diario todo lo que hace para sin olvidar maside en su diario tenía escrito que está buscando a melec y el if para darles la herencia que les corresponde kimet lo que hizo es tomar el diario de maside y arrancar todas las hojas donde maside habla de melec el if esto con la finalidad de que maside con el paso del tiempo no pueda recordarlas y no les dé la herencia que les pertenece espero les haya gustado este adelanto no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos vídeos gracias y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.